cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por todas sus enseñanzas que tanto nos sirven al profesor antonio jose arias betancur y a la enciclopedia que camina juan manuel serna y al maestro ley martín quien además me invitó a hacer esta columna porque es consciente de una cosa que se les olvidó a los medios masivos de comunicación que deben registrar las cosas negativas que ocurren pero tienen que abrir espacio para las cosas buenas y las cosas que enseñan que acompañan que hacen crecer que motivan que estimulan que edifican pero todo es una chorrera de tragedias y de muertos por todas partes como si eso fuera lo único que existiera en el mundo y como les parece que existen otras cosas por eso yo le agradezco al profesor antonio jose arias betancur por sus enseñanzas porque me sirven y porque son buenas y porque aprendo algo y porque me acompañan y me distraen y dicen que el que agradece en silencio es un ingrato uno tiene que valorar el trabajo de las personas uno no puede ignorar el trabajo de las personas agradecerlo yo por ejemplo soy muy agradecido con las personas que me escriben a mi correo electrónico estuve haciendo el otro día una cuenta y a mí me han escrito en las últimas semanas más de 600 personas pero no sólo de colombia de eeuu de gran bretaña de londres me escriben de francia me escriben del canadá me escriben de méxico y muchísimas gracias agradeciendo la columna porque les enseña algo así como me enseñaba a mí el maestro de todos los maestros ejercicio bien hecho estimula la digestión y prepara el sueño reparador cómo es de importante el ejercicio caminar vean que cuando uno trotan cuando sea es que ni siquiera hay que total hay que caminar más rápido lo habitual camine 45 minutos y verá cómo se le despeja la mente porque el cerebro produce algo que se llaman endorfinas tranquilizantes naturales no hay necesidad de estar metiendo bazuco ni cocaína para tranquilizarse o para darle como un estímulo al cerebro yo veo por ejemplo gente que vive metiendo marihuana destruyendo su propio cerebro y entonces dicen que es que la marihuana los estimula y los vuelve más inteligentes y que escriben mejor yo no creo pero pero bueno cada quien que haga lo que quiera ejercicio bien hecho estimula la digestión y prepara un sueño reparador vaya al gimnasio periódicamente y ojalá acompañado son recomendaciones si das a los pobres tus necesidades serán satisfechas sabe quién dijo esto el rey salomón el progreso debe compartirse y la riqueza debe repartirse para que haya justicia social y paz hay un periodista muy interesante que se llama jairo pulgarín trabaja también para la cadena caracol de colombia y él tiene una frase que dice que mientras no haya pan para todo no habrá paz para nadie ahora que todos nos ganemos el pan con el sudor de la frente porque hay personas que prefieren robarse un peso que ganarse dos hay que trabajar la cosa es trabajando yo gracias a dios lo que tengo es salud y trabajo y trabajo todo el tiempo y trabajo todo el día y estudio todo el día y leo todo el día y mi frase a veces no la puedo ni cumplir pero pero mi frase es trabajo intensamente y descanso plenamente es bueno un día a la semana yo a veces ni lo hago tengo tantas cosas que a veces ni lo hago pero pero por ejemplo un día tomarse un día completo para uno yo a veces lo hago ese día yo arranco de aquí en tenis ropa ligera en el maletín llevo un saco por si más tarde me da frío y me voy a caminar me voy a un parque después me voy a un centro comercial almuerzo en un centro comercial me encanta almorzar en kentucky fried chicken donde dan una bandeja con ensalada con arroz con lenteja con pollo no es que kentucky que yo trabaje para kentucky no es que me gusta el sabor del pollo porque es un sabor muy rico el de cocorico también es muy rico el de ppc pollo pizza carne es muy rico daniel samper pisano decía que el sabor del pollo asado es muy rico y es muy rico y hay que disfrutarlo bueno los que comemos carne porque hay personas que son vegetarianas y hay otras veganas que no comen de eso pero pero el pollo asado es muy rico de vez en cuando todo con moderación a esa es mi frase de combate todo pero con moderación el dinero es como el tiempo no lo desperdice y tendrá bastante sabe quién dijo esto aristóteles onasis el que fue el esposo de jacqueline kennedy que mujer tan hermosa jacqueline kennedy no trate de ser el más rico del cementerio no trate de ser el más rico del cementerio a propósito de los ricos del cementerio pues hombre lo único que a uno le queda cuando uno se va es lo que le deja a los demás siempre tratar de dejarle algo a los demás no eso es importante bueno conceptos y enseñanzas sobre el tema de buena atención telefónica servir fidelizar y vender más es importante servir para fidelizar y es importante fidelizar fidelizar para vender porque puede costar 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual conozca mi trabajo jamás diga telefónicamente no está no salió a almorzar y a qué hora vuelve no a las dos llame después de almuerzo y ese pobre cliente que es lo que necesitaba una ayuda entonces por eso mi concepto más importante en mi seminario de atención telefónica en mi libro tanto el presencial como el digital el libro físico y el digital es siempre que haya una negativa debo dar una alternativa don ricardo no está pero yo soy claudia en que le puedo servir don fernando no está pero yo soy marta su asistente déjeme el mensaje pero no hay gente que se limita no ya no está salió a almorzar o les dejan un mensaje y ni lo escriben desconociendo un concepto mío que dice que es mejor un rapi chiquito que una memoria grande las empresas tanto que invierten para conseguir clientes y hay personas que los dejan perder por mal servicio por mediocridad por desidia y porque no entienden que una empresa no es del dueño sino de todos los que vivimos de la empresa y cuando yo voy a conferencias a mí me perdonan pero yo les digo esto a las personas y al empresario le digo otras cosas le digo que capacite a la gente le digo que comparta las utilidades es bueno dar el abrazo y la palmadita en la espalda pero si en mil pesos no le caen mal a una persona que hizo un negocio en el que la empresa ganó mucho dinero ofrezca tomar el mensaje ofrezca ayuda o busque a alguien más que pueda ayudar al llamador eso es dar una alternativa no ricardo no está pero ya le pasa a fernando que también trabaja en sistemas berta no está pero está yolanda eso es como si usted fuera usted que es hombre o mujer usted fuera a una empresa un almacén y dijera señorita también favor ven dame una camisa blanca y la señorita le dice no hay camisas blancas y no dice nada más y fuera de eso lo dice con mal tono pues usted se va o usted llega a un almacén si es mujer hágame un favor vendame una blusa azul blusa azules no hay por favor no hay blusas azules pero venga le muestro estas otras mire acá hay esta rosada que hay esta blanca aquí hay esta verde que además le combina con esa comer lo linda que se va a ver por favor y adicionalmente es que es que uno tiene que preparar a los vendedores mire yo nunca voy a olvidar a un vendedor de un almacén en barranquilla yo estaba en una conferencia en barranquilla termino la conferencia y yo dije hay había un partido de la copa libertadores yo como veo partidos de fútbol es de lo poco que veo en televisión y los titulares de los noticieros y obviamente programas pero programas que me agreguen valor no veo titulares pero no veo noticieros completos programas que me agreguen valor disco baby channel animal planet history channel travel and living esos programas que dejan enseñanzas y que lo acompañan a uno entonces había un partido y yo dije voy a ir a super tiendas olímpica a comprar algunas cosas y me vuelvo para mi hotel y ahí pido mi comida al room service y voy a ver el partido oiga y estaba yo en el almacén y llega un señor y le pregunta a un vendedor venga mi hijo le digo si señor le dice oiga que tal será este vino que tal será este vino le dijo el señor sabe que le dijo el vendedor pues yo no sé no sé si será bueno o malo de todas maneras pues llévelo y si se llega a intoxicar pues si usted se intoxica usted puede demandar al almacén ahora el almacén no se va a quedar así el almacén lo que hace es demandar al proveedor y el proveedor que demanda el que hizo el vino eso sí si se llega a intoxicar o envenenar imagínese un vendedor que sale con esto hombre si un cliente pregunta que tal es este vino de galamí me parece que es muy bueno sí simple si lo vende el almacén es porque es bueno sí me parece que es muy bueno excelente además aquí hay otros pero un vendedor que le preguntan que qué tal es el vino dice que lo lleve y que si se llega a envenenar demanda el almacén uno dice este vendedor quién lo capacitaría hola o a lo mejor nunca lo han capacitado es lo que era vigilante y pasó a ventas y no es que los vigilantes no puedan pasar a ventas sí pueden pasar a ventas pero se tienen que capacitar o se capacitan ellos solos además uno de los puestos más importantes de una empresa es el vigilante no ve que es la primera persona la que encuentra el cliente después encuentra la recepcionista hay que capacitarlos a todos y ellos tienen que hacer las cosas a conciencia entonces son conceptos de atención telefónica uno final un concepto final ayudo a quien llama es lo posible no use palabras técnicas la jerga de la compañía debe quedarse en la compañía evite errores y fallas de comunicación por usar la jerga no use lenguaje militar con los civiles oiga el otro día llamé a una empresa porque necesitaba un soporte técnico de un programa y un software que compré y un servicio y sabe que me dijo a mí la operaria que me contestó dijo lo que tiene que hacer es primero abre el armario perdón yo pensé que era el armario de mi ropa no es que al sistema lo llaman armario imagínense ay Dios mío pero bueno que horror bueno mis cursos así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto y buena atención telefónica servir fidelizar y vender más ya están siendo comercializados con videos y con textos por una empresa que se llama Udemy llame y pide el link y regálele el curso de navidad a su secretaria para que no se le sigan perdiendo los clientes mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail.com o mi whatsapp 322 218 7567 a nuestros oyentes mil gracias por escucharnos yo lo único que quiero con esta columna es siempre dejar enseñanza porque para qué me pongo a hablar de tragedias hay que dejar enseñanza acompañar que las personas digan oiga yo escuché un programa de radio que me acompañó me distrajo me informó pero cómo les parece que también me enseñó es decir que mi tiempo lo aproveché muy bien eso era todo por el día de hoy maestro ley martin desde bogotá la información la presentó germán díaz a Sosa a Sosa m Gracias.